...hicieron su guardadito y me dedicaron a mí y a otras y otros diputados federales de Morena y del Partido del Trabajo en el Estado, nada más y nada menos que estos maravillosos espectaculares. Imagínense ustedes, traidores a la democracia, el INE no se toca, pues al final sí se tocó. Miren nada más, dicen diputados traidores a la democracia, el INE no se toca. Ah, pero no lo firman, eh. Me ponen a mí y a otros diputados federales de Morena y ellos, ellos ¿por qué hacen esto? Bueno, porque están muy molestos. Ellos dicen que para el pueblo no van a ganar lo de Lorenzo Córdoba, pero aún así, miren, se enojaron. Se enojaron. Yo me pregunto quién pompó, porque miren, si se fijan, no está firmado el espectacular. No dicen quién pagó, no dicen a nombre de quién ponen esto y dicen que Claudio X tiene mucho dinero, pero es muy codo, así que yo no creo que Claudio X pompá. Pues yo me pongo muy contenta porque para mí, que los conservadores... Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, a una nueva vida de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales en vivo. Si he tocado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, acusan a Claudio X González. Al fin llegó este momento. Valiente diputada lo señala. Y ella es la diputada de Morena, Andrea Chávez, que menciona lo siguiente. Oposición coloca espectaculares contra la diputada Andrea Chávez. La legisladora defiende haber reformado el órgano electoral y señala que el INE sí se toca. Aquí está el tuit de la diputada. Les cuento que Ciudad Chávez amaneció lleno de espectaculares, llamándonos traidores a quienes votamos por la reforma electoral. Los conservadores no entienden el timbre de orgullo que representa para nosotros participar en estos tiempos de transformación. Posdata. El INE sí se tocó. Y aquí está la diputada señalando a este espectacular, donde aquí está la fotografía de ella, aquí en primer lugar, aparece. Y dice, diputados traidores a la democracia, el INE no se toca. Para hacerlos quedar mal. Entonces, Abraham Mendieta aparece de igual manera y pone lo siguiente. Ayer Claudio X González nos envió su regalo de Navidad, tapizando Ciudad Juárez de espectaculares en los que insulta a Andrea Chávez. Y al resto de diputadas y diputados de Morena. Aquí está nuestra respuesta. Esto fue lo que comentaron. De hecho, aquí el título le pusieron Claudio X nos manda un regalo de Navidad. Esto fue lo que pasó. Escuchemos con atención. Conservadores se pusieron generosos. Hicieron su guardadito y me dedicaron a mí y a otras y otros diputados federales de Morena y del Partido del Trabajo en el Estado. Nada más y nada menos que estos maravillosos espectaculares. Imagínense ustedes. Traidores a la democracia. El INE no se toca. Pues al final sí se tocó. Miren nada más. Dicen diputados traidores a la democracia. El INE no se toca. Ah, pero no lo firman. Y me ponen a mí y a otros diputados federales de Morena. Y ellos, ¿por qué hacen esto? Bueno, porque están muy molestos. Ellos no prefieren, ellos no prefieren que el dinero llegue a los adultos mayores. Prefieren que el dinero se lo quede a los consejeros. O Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Imagínense ustedes. ¿Qué es lo que la derecha quiere? Que el INE siga siendo el árbitro electoral más caro en el mundo. Seguir erogando miles de millones de pesos en salarios onerosos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, de los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que solo, ¿qué es lo que hacen? Perseguir jurídica y políticamente a quienes simpatizamos y militamos en el movimiento de la Cuarta Transformación. Censurar es lo que quieren. Nos llaman traidores a la patria porque la patria para ellos es en ese lugar del que ellos, nada más ellos, se pueden servir. En donde el pueblo de México no cabe, en donde el pueblo de México no está invitado. Para ellos es más importante un aguinaldo millonario de Lorenzo Córdoba que una pensión digna para los adultos mayores. Pero pues el INE sí se tocó. El INE sí se tocó. El INE no se toca. Cuéntanos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron al INE? No se escucha casi. Ah, que no se escucha. Cuéntanos, ¿qué pasó con el INE? ¿Por qué dicen que el INE no se toca? Pues sí se tocó, ¿no? Bueno, ustedes lo saben. El presidente de la República envió a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen tres reformas constitucionales. La primera de ellas fue la reforma eléctrica, en donde solamente se buscaba garantizar precios más justos de la luz en nuestro país. La soberanía nacional y proteger al litio, que es un mineral muy estratégico para el país y sobre todo para el estado de Chihuahua, que es rico en yacimientos de litio. La segunda fue la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional para seguir contando con las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en lo que se fortalecía la Guardia Nacional como cuerpo de pacificación, como cuerpo de seguridad de las familias mexicanas. Y la tercera de ellas es la reforma electoral, que pretende en muchas circunstancias reducir el gasto en burocracia electoral. Así es, burocracia dorada. Eliminando los cobles, los privilegios, los lujos, el dispendio, el derroche. Y además garantizar que la voluntad popular que se deposita en una urna se traduzca en un resultado electoral. Ya no queremos más fraudes electorales. Y el tercero de los grandes objetivos era disminuir diputados federales de 500 a 300, de 128 senadoras y senadores a 96, los congresos locales disminuirlos, los ayuntamientos eliminar también regidores. Hay muchos municipios en donde hay un montón de clínicos. No se necesitan mucho. Entonces, lo que pretendía esto era quitar el costo del árbitro electoral más caro, de la burocracia más cara, el derroche, el dispendio, para que existan más recursos para las pensiones, los apoyos para madres solteras, madres trabajadoras, los apoyos para personas con discapacidad, las becas para jóvenes, y bueno, ¿qué hicimos? ¿Para formar el INE, pues, para que se acercara a lo que la sociedad pide en el siglo XXI, en estos tiempos de democracia? Pues la oposición dijo, no los acompañamos en la reforma constitucional, el INE no se toca, y que dijimos, sí se toca, pero en leyes reglamentarias. Y con las aprobaciones que hicimos a las modificaciones de varias leyes reglamentarias, nos vamos a ahorrar 5 mil millones de pesos del año entrante. Que van a ir para pensiones adultos mayores, para becas, para estudiantes, para los apoyos a personas con discapacidad, para la gente, para el pueblo, no van a Vinaldo de Lorenzo Córdoba, pero aún así, miren, se enojaron. Se enojaron. Pero aquí en Pompó, yo me pregunto aquí en Pompó, porque miren, si se fijan, no está firmado el espectacular, no dicen quién pagó, no dicen a nombre de quién ponen esto, y dicen que Claudio X tiene mucho dinero, pero es muy codo, así que yo no creo que Claudio X pon pasta. Pues yo me pongo muy contenta, porque para mí, que los conservadores me tengan en esa estima, es una distinción de las más altas, que a mí no me quiera Claudio X González, que a mí no me quiera el de Hoyos, que a mí no me quiera Coparmex Nacional, que a mí no me quiera Margarita Zavala, Lili Telles, Felipe Calderón, que a López Rabadán, Xochitl Galvez, pues es una distinción muy alta, y yo por eso quería que en este en vivo se quedara cristalizada de manera histórica. Es un honor este regalo. La documentación de un regalo que a mí, la verdad es que me llena el alma, me llena porque ellos no se dan cuenta que en un estado como este, Morena tiene cerca del 50% de aprobación, mientras que el PAN tiene como un 15%. Y bajando, porque menuda gobernadora. Menuda gobernadora. Mientras en la 4T garantizamos que existan más recursos en las familias, el gobierno del estado PAN está aquí en el estado de Chihuahua, encarece la vida. Ya se anunció que quieren incrementar el precio del transporte público, y les decimos que no. Ya recabaron muchísimos millones de pesos a través de la revalidación vehicular, el replaqueo. Están gastando miles de millones de pesos en construir la Torre Sentinela, una torre que nadie quiere. La gobernadora ya además solicitó la contratación de muchísimo dinero a través de la deuda, publicó una deuda que no nada más mis hijas y mis hijos pagarán, sino también sus hijas y sus hijos, es decir, mis hijos. Imagínense nada más. Entonces, mientras la 4T intenta y procura dignificar la vida, el PAN la encarece. Entonces, lo que sí les decimos a los panistas, mejor en lugar de estar gastando dinero en estos espectaculares, universalicen la pensión para personas con discapacidad. ¡Adiós! 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 En lugar de estar haciendo eso, por favor, les pedimos ya no endeuden al Estado. Se pudieron haber ahorrado los 20 mil pesos que les va a costar la renta a este espectacular mensual y pues tenerlo disponible, eso para que no tengan que seguir endeudando al Estado. Encima, reitero, no dicen quién lo paga, si se vale, no pasa nada. Así es la democracia, la política se vale. No estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo de frente. Los diputados votaron de frente a favor de la reforma político-electoral. ¿Por qué aquí sin firma y en lo oscurito y sin saber quién paga y sin nombre? No, hombre, jueguen limpio. Al más, lo que no saben es que aquí Ciudad Juárez es un bastión de la Cuarta Transformación. El pueblo ve esto y les aplaude a los diputados de la 4T que votaron por reducir los lujos y privilegios del Instituto Nacional Nacional. Así es. Ay, pues nos llena el corazón poderles saludar, poder conversar con ustedes y compartirles el regalito que nos acaba de hacer la oposición aquí en Ciudad Juárez. No es uno, son muchos espectaculares. Imagínense, ustedes de hecho, hay varios aquí con todos los demás diputados de la Cuarta Transformación a quienes les mandamos un saludo y todo nuestro reconocimiento porque ustedes sí son diputados del pueblo, cumplieron. Antes de irse, estén vivos, les pedimos, por favor, puedan compartirlo, miren, ahí abajito. Bueno, pues así señalan directamente a Claudio X. González que dicen que tiene lana, pero que es codo. Pero pues la oposición manda esos espectaculares. Yo creo que en venganza, cuando se hizo en redes sociales una campaña en la que pues todo el pueblo empezó a compartir las imágenes de los traidores a la patria por votar en contra de la reforma eléctrica, ¿se acuerdan? Y bueno, la oposición, como no tiene el apoyo del pueblo, tiene que estar pagando para poner esos espectaculares y dejar mal a los de Morena. Pues amigos, ¿qué piensan al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Benditas redes sociales en vivo, activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima de información y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.